Me refiero al congresista Adriano Espaillat de Orríguez, es artiaguero, pero ya radicado en los Estados Unidos y ha podido llegar hasta el Congreso y ser una voz que representa a la comunidad latina, pero mucho más a la dominicana. Buenas tardes, congresista. Gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias, Roberto, por tenernos en tu programa y un saludo a todos, tanto aquí en los Estados Unidos como naturalmente también a la República Dominicana. Hablamos inmediatamente de la situación y el motivo principal de la entrevista es el COVID-19. Sabemos que Nueva York, al igual que nuestra ciudad, San Francisco, Mapurís, Italia, Europa, Wuhan, China, son las ciudades que han sido aquí centros y han sido las que más muertes han tenido víctimas de este virus mortal, el COVID-19. ¿Usted cómo ha estado allá y defendiendo los intereses de la comunidad latina? ¿Qué ha sido en porcentaje? Ahorita estuvimos viendo unos números, estuve presentándole a la prensa y a los medios de comunicación en el día de ayer, donde notablemente se ve que la comunidad hispana ha sido la que mayor pérdida de vida ha tenido y mayores contagios, principalmente en la ciudad de Nueva York. ¿Cuál es la real situación hoy con el COVID y principalmente el estado de Nueva York? Bueno, los números de muertes y de hospitalización van bajando. Hay un poquito de luz al final del túnel, pero no estamos cerca todavía de una apertura de la ciudad, de la economía. Nos falta mucho y se ha establecido de que se vea un descenso consecutivo, día por día, por 14 días, antes de comenzar a considerar una posible y lenta apertura. Creo que abrir ahora mismo o dentro de las próximas tres semanas sería un grave error y sería una decisión mortal para muchos neoyorquinos. El 34%, como tú bien dijiste, de las muertes, desafortunadamente son de los latinos. Los vecindarios de Queens, como Corona, Jackson Heights, Elmhurst, áreas pobladas por centro suramericano, han sido golpeados por el COVID-19, igual que el oeste del Bronx, principalmente, más que el mismo acto Manhattan, que es una área de puertorriqueños y dominicanos. Y vemos que eso viene por consecuencia de dos cosas, principalmente. Una es el hacinamiento que hay en los apartamentos, 4, 6, 10 personas por apartamento y una persona aprueba a ser positiva y retorna al hogar. Entonces estamos, aparte de lavarse las manos, aparte de no juntarse en grupos, aparte de tomar toda esa medida que hemos escuchado, yo creo que una medida muy importante que no se ha escuchado suficiente es que cuando uno sale positivo de un examen, de una prueba, no debe de retornar al hogar donde hay muchas personas. Hemos visto hasta familias de 10 personas en un apartamento o dos dormitorios donde se han infectado 8 de los 10. Y si eso sigue, entonces, aunque la curva está bajando y está nivelada, pero va a ser mucho más larga y va a tomar más vidas. Entonces le pedimos a esas personas que la ciudad ha establecido ya 11.000 habitaciones en los hoteles de la parte sur de downtown de Manhattan, donde se puede quedar, donde le dan servicios médicos leves, le dan servicios de laundry. Cuando usted dice esas 11.000 habitaciones de hoteles, me imagino primero que son gratis, ¿y de qué forma los neoyorquinos, principalmente nuestra comunidad hispana, pueden ir a esos hoteles? ¿De qué forma? ¿A través de quién? ¿Hay un número, una página? ¿De cuál es la forma? Bueno, son gratis, le dan comida y algún tipo de servicio de lavandería y otro tipo de cosas, y un servicio médico leve, porque es para personas que tienen síntomas muy sencillos o que son positivos y no tienen síntomas. Y su médico de cabecera es quien puede referirlo a esos hoteles. O sea que ya después que la persona ha encontrado que es positivo, el médico de esa persona puede referirlo a ir a ese hotel donde deben de quedar por 14 días en cuarentena. Mucha gente opta a no hacerlo. Y es un grave error porque está poniendo en peligro la vida de su familia. En muchos hogares, por ejemplo, hay una madre, una abuelita que cuida a los niños mientras la pareja va a trabajar durante el día. Esa persona mayor, que a lo mejor tiene también alguna condición de salud, es una víctima casi segura de este virus que es oportunista. El otro factor, Roberto, es que hay altos índices de problemas de salud en nuestra comunidad, como la diabetes, la hipertensión, el asma, problemas respiratorios, de cardiovascular. Entonces, ese virus oportunista se va a esas condiciones y naturalmente termina en muchos casos muerte, particularmente a las personas mayores de 50 años. Entonces, al sentir un alto número de esos problemas de salud en nuestras comunidades, también desafortunadamente se están viendo más muertos. Congresista, aquí en la República Dominicana se dio una situación de que mayormente las personas o los primeros infectados del COVID-19 fueron la clase media e incluso la clase política, son la mayor cantidad de personas afectadas. En Nueva York específicamente vemos que la clase baja y la clase trabajadora y latina son los mayores afectados. No vemos la clase media y la clase alta, los Estados Unidos están afectadas como aquí en la República Dominicana. ¿A qué usted cree que se debe este alto grado de incidencia en la clase baja, principalmente en la ciudad de Nueva York? El hacinamiento y los problemas de salud, naturalmente la pobreza. Yo digo que este virus discrimina, discrimina contra los vecindarios pobres, discrimina contra las personas que tienen problemas de salud, discrimina también contra las personas que son mayores de edad. En la República Dominicana a lo mejor el punto de entrada fue con la clase alta porque a lo mejor se rozaban con puntos turísticos donde por primera vez entró el virus. Pero ya después del virus en la sociedad dominicana ha azotado a los vecindarios, bueno, ha azotado a la ciudad de San Francisco de Macorís. Entonces, esto es un virus que va directamente y ataca a los más vulnerables porque tienen incidencias de alto nivel de diabetes, problemas renales, cualquier hombre dominicano que tiene un problema de depresión alta es un potencial víctima de este virus. Vemos el número de ellos, están en ventiladores peleando por su vida aquí en Nueva York. Bueno, congresista, tenemos el dato que usted pudo captar ayuda del gobierno federal por unos 21 millones de dólares y también a nivel privado 10 millones por el hospital Provisceria que está ahí en el alto manjata. Esta ayuda, ¿cómo se canalizó y cómo le está llegando principalmente a los sectores, como usted mencionó, a esos pequeños empresarios latinos y mexicanos que quieren, de una forma u otra, están en una situación difícil porque su negocio está cerrado y no están produciendo. ¿Cómo se canalizó y de qué forma le va a llegar esa ayuda a la latina? Bueno, primero los 21 millones de dólares fue para clínicas federales, clínicas comunales que están en los vecindarios, aparte de los hospitales que recibieron billones de dólares para equipos de protección, ventiladores, para la ayuda de todo el personal médico en los grandes hospitales que están en mi distrito, que son principalmente el Monte Sinaí, el New York Presbyterian, el Previsteriano, el Montefiore, Harlan y otros hospitales metropolitan y otros más pequeños. Esos hospitales recibieron billones de dólares para ayudar a combatir el alto número de enfermos que llegaban a los hospitales, se establecieron incluso hospitales ambulatorios de emergencia en diferente área. En el Central Park, el Monte Sinaí estableció algunas 80 camas, el Previteriano estableció 300 camas en el Baker Field, que es el complejo deportivo de la Universidad de Columbia, apenas a dos cuadras donde yo vivo, y sucesivamente utilizaron esos fondos para los equipos de protección de las enfermeras, de los médicos, que son los soldados en esta guerra. Si se nos enferman, entonces puede haber un colapso del sistema de salud. Para los ventiladores también, que eran muy costosos, todos esos fondos llegaron directamente a los hospitales, incluso no digo los fondos a los estados ni a los municipios, sino directamente a las áreas de necesidad, como son los hospitales y la clínica. El segundo aspecto de esta crisis, que es económico, aprobamos ya recientemente 60 mil millones de dólares que van a ser asignados como préstamos perdonables a través de bancos comunales y también cooperativas financieras para que le llegue a los pequeños negocios. Porque la primera tajada que aprobamos de 350 mil millones de dólares, los bancos tradicionales, los grandes, como el Citibank y otros, fueron donde sus clientes preferidos, que no eran los pequeños negocios. Entonces, eso lo iba a decir, porque cuando hubo aquella crisis económica, que todos conocemos en los Estados Unidos, principalmente del área West State, con el asunto de la vivienda, quienes se beneficiaron fueron las grandes corporaciones, principalmente los grandes bancos. En esta crisis también, que están recibiendo mucha ayuda, primero, y hemos tenido la denuncia de muchos latinos y dominicanos, específicamente, que toda la ayuda siempre va primero a la gente anglosajona, o sea, al mercado de México norteamericano. Llegó ayuda aquí al Alto Manhattan también, no voy a decir que no, pero nosotros nos quedamos, incluso yo he pedido una investigación de parte de la Fiscalía del Estado de cómo se manejó ese programa. Ahora se dio una tajada de 60 mil millones de dólares, o sea, 60 billones de dólares, para los pequeños negocios que lo van a manejar los bancos pequeños, como el Banco Popular, el Banco Carver, que es un banco comunal de Harlan, cooperativas financieras que tienen relaciones con los pequeños negocios, y va a ser numerado todo eso, que si tú llegas a número uno, tú estás por encima de tu aplicación del que llega a número dos, y va a ser verificable. Aparte de eso, el Hospital Teperiteriano dio 10 millones para el Alto Manhattan específica y exclusivamente, para los vecindarios de Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood Marble Hill, donde ya se han otorgado dos millones, de a cinco, diez, veinticinco mil dólares, ya doscientos negocios pequeños se han beneficiado, y si siguen a ese ritmo, mil negocios del Alto Manhattan podrán verse beneficiados de ese fondo. Entonces vamos a seguir trabajando para eso, del lado médico, que es el más principal, el humano, de salvar vidas, y también con campañas de alimentación para la población, distribución de comidas, tanto comidas cocinadas como comidas frías, para que las familias de pocos ingresos tengan los alimentos necesarios que ellos necesitan durante este tiempo de crisis. O sea, que ese es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, se abrieron ya ocho centros de pruebas en mi distrito, incluyendo dos, uno en el Alto Manhattan, en Washington Heights, y uno que se programa para esta semana entrante en la área de Inwood. Congresista, en el sentido económico, por la parte ya obviamente de la explicación de qué va a pasar con las pequeñas empresas, los dueños de negocios, pero en el sentido del empleado, aquí tengo el dato, que según el Instituto de Política Económica, se realizó una encuesta y lanzó que hay tres o cuatro personas que intentan, pues, aplicar el subsidio y no lo logra. También de diez personas, se dice que hay dos o tres que resultan, que no lo intentaron porque les resultó un poquito difícil, dando así un total de ocho millones de personas que no tienen acceso al subsidio. Entonces, yo quiero saber en ese sentido qué va a pasar, cómo van a pagar la renta, cómo van a resolver si se presenta algún tipo de emergencia en la casa. Bueno, ocho de diez no es un mal porcentaje. Un 80% de eficiencia en cualquier sistema público o privado no es un mal porcentaje, pero naturalmente queremos llegar al 2% más que falta. En el Estado de Nueva York se le ha dado beneficio de desempleo, 500 dólares lo máximo por el Estado, 600 dólares lo máximo por el gobierno federal. El Estado por 39 semanas, o sea, casi 10 meses, y el gobierno federal por cuatro meses. Aparte que se le dio, esas son las personas que han aplicado para los beneficios de desempleo. Y si yo entiendo que el Estado, que quien es que maneja eso, ha enfrentado dificultades con su plataforma, pero están mejorándola ya al nivel que está casi a un 8%, un 80%. También se le otorgó un cheque de estímulos de 1,200 dólares por persona, 2,400 por pareja que llene su impuesto junto, y 500 dólares extra por niño, hasta 7,500 dólares por familia. Yo voy a empujar y vamos a empujar para que ese tipo de estímulos financieros se dé dos o tres veces más, para que familias también puedan tener, sumar su poder a 15 años. Por ejemplo, las personas que quedan desempleadas, no sé si hay las situaciones como aquí, ¿qué pasa con el seguro médico? ¿Hay algún tipo de trato con las aseguradoras para que no lo pierdan? Las personas que están desempleadas, elegibles para el seguro público de Medicaid o Medicare automáticamente. Ok. Que en muchos casos tiene mejor cobertura que un mismo... Que un privado. Sí. El congresista, un tema que me preocupa, y que también la gente me está abordando ahora por las redes sociales, es el tema de los caseros, entiéndese, los dueños de apartamentos. Sabemos que hay una prórroga para el tema del pago de la renta, pero para que la gente se edifique y una bolsa autorizada como la suya, esta prórroga de esos, me parece que son tres meses, que no van a pagar las rentas. Esas rentas se van a pagar después, o van a ser desoneradas, o se van a pagar. ¿Y qué va a pasar? Porque si la economía, como usted lo sabe, y lo sabemos todos, está muy frágil, se va a comenzar a abrir detenidamente. La gente cuando salga a la calle ahora, mucha gente va a estar desempleada, no va a estar produciendo. Entonces, se va a solicitar una extensión a los caseros para el tema de la renta, que es algo sumamente primordial para la economía directa de los ciudadanos de Nueva York. Lo primero es que la prórroga o la moratoria es para la renta comercial. Lo que sucede es que en la renta, en los apartamentos residenciales, no se están dando desalojos en los tribunales, en lo absoluto. De manera que ningún casero puede desalojar a un inquilino por falta de pago de renta. Ahora, con la renta, con los espacios comerciales, los pequeños negocios, se está dando una prórroga o una moratoria de tres meses. Pero después de tres meses, tanto a nivel residencial como comercial, hasta ahora no se ha establecido ningún perdón de la renta. Nosotros tenemos que retornar a Washington. Yo estoy encabezando el movimiento para que se le dé algún tipo de auxilio a los inquilinos, tanto residenciales como comercial, de espacio comercial, ya sea en lo que se podría hacer, otorgarle un certificado de sección 8, que es un subsidio de vivienda, donde le pagan, por ejemplo, a los inquilinos, hasta un 70% de lo que es la renta, y también un fondo para evitar desalojos de personas que no han podido pagar sus rentas. Hasta ahora, eso es lo que nosotros tenemos previsto, como no ha afectado inmediatamente, no se ha tocado, pero se tiene que considerar también que muchos de esos dueños también tienen sus hipotecas. ¿Entienden? Entonces, ellos tienen que pagar sus hipotecas mensualmente, si no pierden sus propiedades. Entonces, tiene que existir un balance, ¿verdad?, de cómo dirigirnos a esta situación que le resuelva el problema a los inquilinos, pero también a los dueños de los bienes raíces. El congresista, ya con esto no le he quitado mucho más tiempo, el tema de muchos, en el caso de los comunicanos, se dice que tienen su maleta hecha porque entienden que quieren irse de Nueva York, quieren salir, con el tema de que aún tienen miedo por lo que ha sido nuestra comunidad. ¿Hay algún protocolo o alguna ayuda para estas personas que quieran regresar a sus países de origen? ¿Algún protocolo? No, nosotros lo que estamos trabajando con el consulado, que de hecho ha hecho un excelente trabajo, el consul Carlos Castillo y su asistente Hernández, Eduardo Hernández, con las personas que están varadas aquí. Fíjate, el problema económico no va a ser exclusivo de los Estados Unidos, o sea, la economía dominicana está directamente atada a la economía norteamericana. ¿Cómo? Bueno, el turismo es principal, pero también están las remesas y finalmente las inversiones, que son los primeros tres renglones de la economía dominicana, son turismo, una gran parte de los Estados Unidos e incluso de nuestra comunidad, las remesas que se van a ver dramáticamente impactadas y naturalmente las inversiones que se hacen y el principal inversionista de la República Dominicana es los Estados Unidos. De manera que no sé cómo una persona se va necesariamente a beneficiar económicamente saliendo de aquí y retornando allá, o sea, que veremos a ver por razones de familia y otras cosas, a lo mejor sí, pero en términos prácticos y económicos vamos a apretarnos la espalda de los pantalones porque viene algo fuerte para todo el mundo. Tengo una última pregunta, tengo una última pregunta. Dentro de las diversas medidas que ha emitido el presidente Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, la semana pasada vimos como él suspendió la inmigración por 60 días. ¿Qué le parece a usted esta medida y qué grupo se va a ver proporcionalmente más afectado? Equivocada porque ya existe un protocolo en el sistema de inmigración que exige que cada persona que vaya a inmigrar se le dé un examen físico, médico, extenso. Yo recuerdo cuando niño que emigré a los Estados Unidos que no hicieron los exámenes de la tuberculosis. De hecho, nos dieron una vacuna de nosotros en nuestra juventud decíamos que la marca era nuestro pasaporte. A los hijos míos que nacieron aquí yo les decía que enseñan un pasaporte y no me lo podían enseñar porque ellos naturalmente no tuvieron... Pero todavía aunque debo de testificar que se me está bajando un poco más, está desapareciendo con los años, pero todavía yo tengo mi pasaporte aquí en el brazo derecho. Usted tiene más de 50 congresitos. ¿Todo el que piensa más que tiene más de 50? Ya está por el codo, ya está por el codo. El congresista, mire, de verdad que nos sentimos contentos de conversar con usted. Sabemos que la situación todavía, usted lo ha dicho, que no están las condiciones para hacer una reapertura de la economía principalmente en lo que es el Estado de Nueva York y la parte alta de Manhattan y parte del condado de Bronx donde están la mayoría de dominicanos franicales. Pero quiero que le envíen un último consejo a tanto a los dominicanos y dominicanas que viven en los Estados Unidos como a los que están aquí que también están parados y que no han querido regresar porque tenemos el dato de que el que es residente o ciudadano se le estaban haciendo unos vuelos especiales para regresar a los Estados Unidos pero no han querido por temor. Entonces yo quiero que usted le envíe un último mensaje a esta persona tanto aquí como allá. Bueno, que mantengan su práctica. Esto es una lucha de todos nosotros, ¿verdad? Cada uno tiene un papel que jugar. Naturalmente las enfermeras, los médicos son los soldados que están en el frente de la línea de defensa. Pero también tenemos, por ejemplo, personas que trabajan en los supermercados, las cajeras, las cajeras, personas que hacen los delivery, que nos traen nuestra comida, nuestra casa. Esos son personas muy importantes, son trabajadores esenciales. Los trabajadores de transporte público, los que manejan los autobuses, los subways, esas personas son los taxistas que llevan a un vejeciente, a un avión, también muy importante. Aquí hay diferentes renglones de personas que son de servicios esenciales. Pero cada uno de nosotros también tenemos un papel que jugar porque nosotros tenemos que adoptar una conducta muy específica. ¿Cuál es? Y muy práctica. lavarse la mano con agua caliente por 20 segundos lo más posible durante el día. No congregarse en grupos de ningún índole porque está poniendo en peligro usted mismo y su familia asegurando que se rija. Si es positivo, por favor, no retornen a su hogar, a su apartamento donde está su esposa, sus tres hijos, su abuelita que le cuida a los niños cuando ustedes iban a trabajar, poniendo en peligro a cada una de esas personas. Váyanse a un hotel que ya la ciudad lo está ofreciendo a observar la cuarentena por 14 días mínimo y retornar a su hogar salvo y sano y proteja a su familia. Y todos nosotros tenemos un deber de ser soldados en esta guerra contra un enemigo invisible y yo estoy seguro que vamos a lograr derrotarlo, pero naturalmente le exigimos a todo el mundo que se comporte de esa manera y gracias, que Dios me lo bendiga a todos. Gracias, congresista Daniel Espallá por compartir con nosotros, de verdad que es un ejemplo. A suerte allá en San Francisco de Macorí, yo sé que es una zona muy afectada por el virus. Así es, así es, gracias por esa palabra y nosotros vamos a un punto señor director para luego ya concluir con este espacio en todo el mediodía. Gracias a nuestro congresista que se ha apagado en el frente de la batalla junto con su gente.